Bueno, estos acaban de llegar y yo los voy a agarrar porque son mis amigos. Son mis amigos porque yo los vi primero. Yo conocí a estos muchachos antes de que fueran tan famosos como son ahora, lo cual me honra y honra a mi público que los ha seguido desde siempre. Bienvenidos. Gracias, gracias. Pues nosotros aquí contentísimos de estar acá y bueno, llegandito. De Las Vegas. Sí, de Las Vegas y bueno, contento por todo eso que ha pasado con C4T. Bueno, tuvieron además la dicha de escoger al mejor equipo de ingeniería de sonido para que condujese ese discazo. Sí, nosotros felices que en los Latin Grammy se haya reconocido también el trabajo de los ingenieros de sonido que bueno, que fueron los que hicieron magia con ese disco porque este fue un disco que se tuvo que hacer muy rápido y que tuvimos que contar con muchos ingenieros, muchos estudios de grabación y que ellos hicieron magia para que ese disco sonara unificado y no se sintiera que habíamos grabado en tantos estudios, con tantos micrófonos, con tantas cosas. Y bueno, maravilloso. Aquí en Venezuela contamos con un grupo de ingenieros espectaculares. Es la segunda vez consecutiva de ustedes en Las Vegas. Solo un adjetivo, ¿de qué se siente poder tocar allí? ¿Lo imaginaron alguna vez? Pues yo no sé si me lo imaginaba, pero sí lo soñábamos porque nosotros queremos mostrar nuestra música no solamente en Venezuela, queremos que el 4 y la música venezolana se ha reconocido en todas partes del mundo y eso es una ventana muy importante. Ya estaba en la gala no televisada toda la gente de la academia, enfrente estaba Rubén Blades, Carlos Vive y nosotros con el corazón hinchado y además las piernas así temblándote, pero con muchas ganas de hacerlo bien y qué bueno que al final pues todo el mundo le gustó lo que hicimos y al final la que gana es Venezuela, ¿no? Que se sepa que se está haciendo música increíble en Venezuela y que a partir de ahí, bueno, digamos, bueno, veamos qué es lo que está pasando en Venezuela con la música. ¿La emoción de ese momento? Mira, bueno, eso es algo indescriptible, de verdad que ver ahí a tanta gente importante, ponerse de pie y aplaudir nuestro performance y todo lo que representa al 4 venezolano y después encontrarse con esa gente en otras situaciones y que nos digan, oye, qué instrumento es ese, pero qué maravilla eso que ustedes hacen. Eso es, bueno, como quien dice, cumplir los objetivos que queríamos, que bueno, que queremos, que el 4 sea más internacional. Es una cosa bien egoístamente, pero yo siento que todos los periodistas, que los conocimos, quizás, yo no cuando empezaron, pero sí cuando la cosa agarró fuerza, cuando la MAU se convirtió en un sello tan particular en este país, todos sentimos que tenemos un pedacito de ese Grammy en nuestro corazón y en nuestra casa. Yo los felicito y bueno, como ustedes saben, el público de Berta de Noticias, toda la gente que sigue aquí, que sigue a Roland, la gente que se quedó sin Glovisión, los quiere y los anhela. No, nosotros también y bueno, esto es un pedacito, como tú dices, todo el mundo tiene un pedacito de este Grammy y lo compartimos con todo el público venezolano. Y es de verdad, nosotros agradecemos ese apoyo que tenemos de los medios. Si ustedes no están, pues nuestra música tampoco se conoce, así que, exacto, en eso vamos a estar. Porque si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana. Esto fue S4 Trio, felicidades, convirtiendo con nosotros. Gracias.